Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Miércoles. Hoy estaremos hablando de un episodio de la historia americana conocido como la noche triste. ¿Dónde estamos? En el Museo López Claro de la Ciudad de Azul, que Karina y Héctor nos abrieron las puertas para que pudiéramos grabar y así como nos abrieron las puertas a nosotros, se las pueden abrir a ustedes también para que conozcan este hermoso lugar que está en la avenida Mitre 410 y los pueden atender de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 3 y media de la tarde a 7 de la tarde. Los domingos el museo permanece cerrado, la entrada es libre y gratuita. Hoy queremos invitarte a reflexionar sobre lo que es la noche triste. La noche triste, ¿para quién fue triste? ¿En qué contexto está contada esta historia? Hagamos un recorrido breve. En 1519 llegan los españoles a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, el actual México de Efe. Cuando llegan, entaban una buena relación con Moctezuma, que era el emperador azteca, puesto que los habitantes de esta región confunden a los españoles con una premonición que ellos tenían sobre su dios Quatzetcóalt y el desembarco del ave con el plumaje extravagante. Sin embargo, esta buena relación no va a durar mucho tiempo porque Cortés ya había entablado relaciones y alianzas con pueblos que también vivían en México como por ejemplo los Totonacas, quienes en una batalla se enfrentan a los aztecas y muchos españoles mueren en este hecho. Este va a ser el puntapié para que Cortés aprisione a Moctezuma y lo tome como un prisionero y se quede él con el poder real en Tenochtitlán. Claramente, esto enfurece a los aztecas, puesto que su soberano es encerrado por un invasor. Pero no termina acá esta cuestión porque seguidores de Cortés españoles aprovechan su ausencia de Tenochtitlán para enfrentarse con la nobleza azteca que estaban llevando adelante una celebración y que es considerada como una rebelión contra los españoles. En este hecho, muchos nobles mueren a manos de los españoles y esto sí realmente genera la rebelión y el pueblo azteca se levanta contra los españoles. Al enterarse de esto, Cortés retorna a Tenochtitlán y muestra a Moctezuma desde un balcón para que la población se quedase tranquila de que su emperador se encontraba bien. Pero por el contrario, los aztecas ven esto como un signo de traición por parte de Moctezuma y comienzan a atacarlo lanzándole piedras y flechas. Una de estas flechas alcanza al rey azteca, quien a las pocas horas muere. A mediados de 1520, Cortés toma parte del tesoro imperial e intenta huir de Tenochtitlán en la noche pero es encontrado por los aztecas, quienes se enfrentan a ellos y la mayoría de los españoles muere al intentar escapar de Tenochtitlán. Esto es conocido como la noche triste. Ahora nos gustaría reflexionar sobre para quién es la noche triste porque como hemos visto en capítulos anteriores por ejemplo en el capítulo 1, la conquista cultural de América la historia suele ser eurocéntrica y se denomina noche triste a la pérdida española mientras miles de muertes ocurrieron en América. A partir de este momento comenzó el bloqueo y el asedio a Tenochtitlán por parte de los españoles quienes formaron una alianza con todos los pueblos que estaban enemistados con los aztecas. A estos otros pueblos se les prometió libertad pero se les dio el doble de opresión. Si te gustó nuestro trabajo, te vamos a pedir que te suscribas al canal que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo y que nos sigas en nuestras redes que tanto en Facebook como en Instagram somos Historia de Miércoles. Bueno, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!